La preocupación tiene que ver con instalar un poco en el debate ante la ciudadanía la posibilidad de las distintas trazas que están propuestas para construir un puente entre Santa Fe y Paraná y cuáles serían los impactos tanto ambientales como humanos de cada una de esas trazas. Nuestra intención es además que obviamente que esta obra no sea, digamos, una obra planteada por sí misma sino que sea parte de un plan estratégico ya sea regional o provincial. Hace años que se viene hablando de esta nueva conexión entre Santa Fe y Paraná. En realidad cuando se contrata la consultora, los organismos nacionales contratan la consultora plantean diferentes trazas, incluso hay recomendación de alguna en particular. Este año el Intendente de Santa Fe ha anunciado que las licitaciones tienen que ver con la traza 3 y eso es un poco lo que ha generado preocupación en toda la población, sobre todo de la zona de la costa. Lo que ocurre es que hay una gestión de la Intendencia local que es sinuosa, digamos, y muy poco transparente que dice como que la traza 3 ya está aprobada y acordada, cosa que no es cierto y que incluso se va a licitar, digamos. Para licitar hace falta un proyecto ejecutivo y el proyecto está solo en la fase de prefactibilidad. Es decir, eso en primer lugar, digamos, nosotros lo que queremos es señalar de que no es que está todo hecho y que está cerrado, sino que la propia consultora y Vialidad Nacional muestran serias dudas sobre las soluciones que le están imponiendo. La consultora hizo una veintena de informes. Primero habló de 10 trazas, con lo que se empezó, después se habló de 8 trazas, después de 6 trazas, se van decantando a medida que se avanzan los estudios, culminó con 3 trazas y se eligió una. En 6 oportunidades en todos estos estudios previos, una de las conclusiones es la traza 3 no es viable, es la más costosa, es la que tiene más riesgo hídrico, es la que no soluciona los problemas de tránsito y por sobre todo, es la que impide que tengamos un circunvalar del Gran Santa Fe cerrando el acceso a Norte.